Y bueno, vamos a tener... Ya, ya, ya pueden empezar A Pineda contra Senkai Ya, Peter Ya Pineda contra Senkai en esta primera winner semifinal Si no me truco, si, si es la winner semifinal Y Pokémon Stadium será el primer juego Roy es la selección de la primera Y comenzamos Tranquilos Dash Attack, ok, estando un poco más Bueno, ok, de parte de Pineda Es un alejarte de mi Dame espacio para respirar Pineda hace forward hit, buen grab No hay tech Y lo mejor speed es el Dash Attack Otro Dash Attack, pero Pineda responde con SF Primeramente el alejarte de mi Porque, bueno, sabemos que Pineda es especialista en la presión El de estar en tu cara Bueno, Ufu Senkai Exactamente esa presión de la que hablamos Y se nos va a ir Pineda Esa primera Stock rápidamente Dura 50 segundos Pues Pineda, buen forward hit Todavía no es suficiente para llevársela Stock 100% No hay más Edge Guard buscando Jab hacia Backer El Jab no lo consigue Pero el Backer después Desde el centro del escenario Si lo consigue No va a ser suficiente Uy, se sale Pero puede ser peligroso Sobre todo Por ese Shine Por ese Ned Incluso Un suicidio de Senkai Para llevarse ese Stock Puede ser bueno Pero no se arriesga Buen Backer de Pineda Va a ser lo que va a igualar Las stocks de este juego De 22% No es mucha ventaja La que tiene Senkai Dos personajes muy rápidos Que tenemos aquí Se basa mucho en presión este juego Y la presión ahorita Es la que tiene Pineda ¡Ay! Mala decisión de Pineda Bineda buscando El Drop lo consigue Pero el Star Spot del Backer No va a llevar a Senkai A ningún lado Senkai ya si quieres hacer Este Stock Up Throw Buscando el Over No, Dash Attack Senkai es muy bueno Para entrar y salir De esa situación Buscando el Up Smash Y viendo que ese Ya pega sobre el escudo Es suficiente tiempo Para responder con su propio Up Smash Igualando este juego en el Drop Pero Pineda Todavía tiene esa ventaja Es poca Pero la ventaja Es ventaja Pues Siempre es bueno Siempre es bueno ir ganando Pero nuevamente Esa presión Es significativa De Senkai Va a ir guardando el juego Ya incluso una pequeña ventaja Es lo que tiene El Tormento Nair Hacia For One Kick Pero para attack de Pineda Va a dejar a Senkai Resetando este neutral Senkai todavía Quiere estar siempre Por encima de Pineda Sonsu hace rol Hacia el Ya sacando del escenario Buen Fer va a regresar Oper no se lo va a llevar todavía Y va a buscar el Up Smash No Graves forward throw Para sacarlo del escenario Uh Buscando ese forward smash Peligroso Porque ese vaquero Se puede llevar Senkai Ya es Tiene 100% 136 Este juego es de cualquiera Buen Fer de Pineda El B neutral De Roy Va a intentar Uy ese util Peligroso Sourspot Senkai en la orilla Buscando opción Y ya logra regresar El escenario Vamos Nuevamente Ya esto está A un hit Aguas con el Up Smash Y incluso ese backer De Senkai se lleva a este primer juego Uff Fuego Cerrado Es el juego Es el juego Me gustó Me gusta la presión que tienen ambos jugadores La verdad es que a través de todo el juego Iba cambiando la ventaja Senkai empezó ganando Luego Lea Lion Me gustan este tipo de juegos No va a haber cambio de personaje Que se siente bien Con ese macho Y nos vamos a juego número 2 No se a donde Un poco me estoy de un Otra vez Que haré que no es del escenario Y no lo culpo La verdad es que fue un juego muy cerrado El último hit Quien consiguiera Este Bueno ese hit Que mataba Iba a ser victorioso Y fue Senkai que consiguió ese backer Buen era Hacia Optis De 76% Ya sobre Pineda Otro Optis pescando esos uppers Pero los uppers Que entran Son los mismos de Pineda Después de ese Desaflazón Dropout En La verdad es que El uso de láser Es muy bueno Bueno en todos los juegos de Smash No solo porque Consigues daño Que Supongo que El principal uso De También los lásers Ayudan mucho Porque quitan Los movimientos Estaleados De De los jugadores Los láser de Fuzz Si te pegan 7 láser Si te significa que Uy Me mejor me callo Este formato Es que es Se lleva la primera Fuzz de Pineda De Pineda Respuesta Inmediata De Jabba Backer Es lo que vamos a ver Ahí en la orilla del escenario Grab down throw Hacia nerd Y otro nerd Senkai Vemos estos Buenos combos Los que puede conseguir Dash attack Buscando un tercero Pero no lo consigue Y Pineda Ya logra regresar al escenario Y es un momento de brillarte Pero Seca le dice No, esto sigue siendo Mi momento Yo te seguiré Compeando dash attack El air dodge Lo alcanza a sacar De ese Copper Pero No de los jabs De los jabs No se puede escapar De Pineda Pero con ese Buen backer Seca y 41% Se está existiendo Bastante seguro Forward throw Buscando un attack chase No consigue Ver el attack Hacia adentro Nuevamente roll De Pineda Hacia adentro Después de ver El B nuital de Pineda La primera Buena El Pineda Ya a 145% Fue en el escenario Muy peligroso Pero vamos a ver Senkai Si puede terminar La stock Porque Eso es donde muchas Muchas personas Les cuesta trabajo Sobre todo Ya a 153% Muchas cosas Ya no entran Muchos Ya no funcionan Para llevarse 165% Que va a poder hacer Back throw Que va a buscar Senkai Creo que va a buscar Un backer Como así Pineda Incluso Yo creo que es capaz De llevarse esta stock Primero que Senkai Porque está gustando mucho trabajo Buen ángulo de recuperación Uy buscando ese backer Pero fastball Le evita Hay de lo objetivo De ese backer Uy al upper El pinado Se lo lleva 132 138 Pero De upper a upper Si se lo lleva Como dije Pineda Encuentra Baja Senkai Mucho peligro Parece que Un poco desesperación Esta recuperación Ya 53% Un juego que estaba Muy a favor de Senkai Hace 2 minutos Es todo lo contrario Muy a favor de Pineda Pero ya ese backer Es lo que encuentra Senkai Para llamarse Esa segunda stock de Pineda Y vamos a ver si puede Responder Pineda ahorita fuera de escenario Pero lo veo tranquilo Buscando Cuales son sus opciones Rapid Jab de parte de Senkai Busca Tech In place No hay castigo De la plataforma Dash Attack Uy buen parry Pero no Nada de No hay capitalización De Por ese parry En el neutral ¿Quién va a conseguir el nerf? Un poquito de daño Vale la pena porque Pues bueno Es daño Senkai ha hecho Un relativamente buen trabajo Para intentar igualar este juego Ya 88 y 107 Nuevamente Es como el primer juego Ya es juego de cualquiera Casi a un hit Y ese hit va a ser Que el va a encontrar Pineda Con un backer Igualando este set 1-1 Winner Finals 1-1 Recordemos que este set Es 3-5 3-5 Ya que estamos en top 8 Todo top 8 de este torneo Se hace un 3-5 Entonces No hay cambio de personaje Son matches muy buenos Que estamos viendo muy cerrados Sobre todo al último segundo Porque ya es último hit Vimos que en este segundo juego Peter Senkai No estaba No estaba buscando mucho Esos top smashes Que fueron lo que consiguieron Muchos Bueno Buenas entradas Buenos kills Dentro del primer juego Me extraña ver por qué Porque Es una gran herramienta Para poder matar Sale Muy rápido Y es muy buena Para castigar movimientos Inseguros en el school Entonces vamos a ver Si tiene alguna respuesta Para este tercer juego Después de haber perdido este segundo O si Pineda va a seguir saliendo adelante Con esta buena presión Up tilt Pero Vsener Rápido Fue lo que consigue Senkai Buscando otro grab Va a haber forward throw No buen macho de parte Pineda No hay throw En ese momento Fair hacia dash attack 49% Pequeña ventaja Pequeña ventaja sobre Senkai Forward smash Buen Get up attack Y si este forward smash Pegaba esto Y seguro que hasta en 49% Se nos iba Cargando el B neutral Pineda No consigue nada en este momento Buscando un up smash Dudoso Buen erdoche hacia el escenario No hay nada en este momento Uy Dash Digo Jab hacia back Va a ser Lo que selle la primera stock A favor de Pineda Y Justamente lo que hiciera De esos up smashes Es una gran herramienta Para matar Después del primer hit De nerf Fue lo que sacó Se llevó la stock Tradeo con el Con el segundo hit de nerf Pero pues se lleva esa stock Ahora Pineda Se consigue un combo Relativamente decente Con esos nerfs Jab hacia side D75% Que rápido Se consigue Porcentaje En este set Un up Va a haber un tercero Uy no No hay tres upers Pero dash attack Muchos Muchas hitboxes A venta Senkai Sobre Pineda A ver que pega Y la verdad es que Funciona bastante bien Leyendo ese air dodge Y up tilt va a hacer Uy gran Up smash Justo es lo que sigo diciendo Eso smash Es muy bueno Es rapidísimo Y lo puede sacar así Incluso no tiene que ser Un combo nada más Sacarlo de la nada Cuando crea que Pineda Va a saltar un ataque Va a caer en el escenario Uy doble parry Y no consigue nada Uy ese nerf Eso nada más Como ve Estate quieto Vamos de aquí Buscando buen backer De parte de Senkai Consigue combo 59% Pero Ufff Esa presión que mantiene Pineda Incluso un poco de miedo Que vimos a Senkai Ahí en la orilla Ya que tiene mucho porcentaje Pues obviamente No se quiere morir Y pues bueno Pineda Logra sellar esa segunda stock Pero ya 90% En esta última stock Contra el 20% Del Senkai Y Pero buenos strings Este B neutral Consigue un poco más de daño Y Es difícil de ver este tipo de cosas Incluso vemos a Pineda Este Pues bueno Como que no le gustó Ganar de esa manera Pero pues así es la vida ¿No? De los torneos Si la cagas la cagaste Pero Pues sí Sobre todo porque se veía que era un juego Más a favor de Senkai Tenía Buen aventaje porcentaje Pineda lo estaba regresando Pero pues Así sucede Sobre todo por la Por la duda ¿No? Empezó a hacer ese OP En un ángulo Dudoso Lejos de la ledge A ver si No yo creo que más que nada Por desesperación Fue como Como ah ya estoy afuera Ya quiero regresar Y pues el OP No fue No era la mejor opción Evidentemente Pero pues bueno Juego número 4 Vemos Senkai con la ventaja Pero ya entendimos que en estos sets La ventaja no es nada Pero Uff Una respuesta Veloz Un kill Muy veloz De parte de Senkai Sobre Pineda Con ese OP smash Y Pineda Mucha presión Después de 3 OP Senkai ve la oportunidad De conseguir ese grab Que paciencia en ese momento Dice Sabes que vas a regresar aquí Y Pues bueno Como lo que pasó El juego pasado Pineda pierde esas tokens 43% Por fast folear Por Supongo que entre miedo Y Si Si Igual Entre mal cálculo No se Y pues bueno No está ni cerca de allá No se para que brincas para allá Pero este 4 OP smash Dice Cállatelo Mejor Lo mato ahorita Y seguimos con esto Senkai consigue 2 Uppers Y Uy buen parry Otro Yo creí que era OP smash OP smash hubiera sido Hasta mataba yo creo Pero va a buscar NER Hace OP smash No hay tech Y este juego número 5 Digo número 4 Se acabó en Friega Cosa que es muy bueno de verla A ver es que cuando Cuando sucede ese tipo de cosas Como el juego 3 que se suicida Senkai Desde el final Como que normalmente como que es como Ay ya juegas mal Pero no Sabes que salió muy bien Buena velocidad Buena presión Buen todo Ahora si Juego número 5 El decisivo de esta Winner semifinal Y sacamos A Palutena A la main Cosa que la verdad Es que el macho video Siento que si está a favor de Palutena Palutena es un gran personaje En este juego Sobre todo porque Fox es fast faller Y esos combos Clásicos de NER A NER A NER A NER tal vez Pegan muy bien Uuuu Explosive Lane cerca Hacia Up Air Pine consigue Buen daño en este momento Uh Forward Tilt Hacia Dash Attack Uuuu Ese NER salió Veloz deshaciéndose De cualquier combo De cualquier Continuidad Que le quería dar Senkai A ese Continuando buena presión Senkai Uuuu Yo creo que pudo haber Castigado un poco Ese Explosive Flame Porque no le había pegado Pero Pine Bueno Kill bastante rápido Se lleva la primera Stock únicamente Con 56% Y nuevamente Pineda Vemos una Gran Bueno Buena continuidad Buena presión Son buenos combos Que tiene sobre Senkai Down Tilt Hacia Up Air Va a haber dos El tercero Uuuu Buen edge cancel De parte de Pineda Porque yo creo que Senkai iba a buscar Ahí un Up Smash Que seguro se llevaba La Stock Forward Air Nuevamente Uuuu Y mal Job Yo tampoco me esperaba Ese Air Dodge Pero Pues bueno Esas oportunidades De llevarse la Stock No llegan solas Como en ese momento Y de hecho Pine como se acaba de dar cuenta Que pudo haber perdido la Stock Sigue con una gran ventaja Nair no consigue el Jab Lock Y Pineda Bueno Difícil para Senkai Sobre todo Lo vimos en su cara ahí Como que Como hay un poco de frustración Porque Se pasó un poquito Y Pineda respondió con su Propio Forward Smash Llevanse la Stock Y Senkai Es probable que aquí Uuuu Y esta Windbox Cuidado con esta Windbox Parry pero No hay respuesta Senkai se debe llevar Esa Stock Y se la lleva inmediatamente Con esa Up Smash Después de Castigar ese Forward Tilt De Pineda Down Throw Hacia Back Air Ese Soltó el Shine Muy rápido Down Tilt hacia Back Air No lo consigue Fue un Short Hop Pero Pineda Gran ventaja 92% Sobre Senkai Ya casi se puede ir Pineda ya solo buscando ese Back Air Incluso Bueno Buen castigo sobre Senkai Y mala decisión de Pineda Para usar esta Autoretical Y buscando más Dash Attack Sobre Senkai Más Porcentaje Este juego todavía no se termina Y lo vemos perfectamente En Sekep Pudiendo conseguir Más entradas Pudiendo conseguir más daño Pineda saliendo del escenario Buscando el Edge Guard Y Uuuu Buen Side B Pero 58% Todavía no está tan peligroso para Pineda Sobre todo ese Nerd Drag Down Grab Back Throat Uuuu Si se fue Y Pineda se lleva esta Winner Semi Para avanzar a la Winner Final Y pues si Que te digo Y pues si I No Keep D ¡Gracias!